Muy buenas, mensajero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Es un plato de UPA y de... La sorpresa es la que tuvimos la semana pasada, cuando nos encontramos con la publicación de la orden. Orden mediante la cual el lobo pasa a formar parte de esa lista de especies silvestres de especial protección. Sorpresa porque ninguna de las comunidades autónomas fuimos avisadas con antelación. E indignación porque ese mismo día, hasta las once y media de la mañana, nadie se puso en contacto con nosotros para decirnos lo que iba a suceder. Son sobradas los motivos por los cuales las comunidades autónomas vamos a recurrir. Un camino largo, pero un camino donde una vez más confiamos en la justicia y esperemos que esas medidas cautelares al final las consigamos y podamos seguir haciendo por parte de las comunidades autónomas esa gestión que es la gestión que nos está pidiendo el territorio. Por el bien del lobo, por el bien del resto de las especies, pero sobre todo también por el bien de los ganaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!